¿Sabías que el caracol africano es una de las 100 especies exóticas invasoras más peligrosas que se encuentran en el país? A partir del 2008, el Ministerio del Medio Ambiente declara al caracol africano de nombre científico a catina fúlica como una especie exótica invasora que se encuentra en nuestro territorio nacional. Se tiene entendido que el caracol africano hace su ingreso a nuestro país por la frontera con el Brasil. Inicialmente, el destino de este caracol africano era ser utilizado para la preparación de cosméticos y en algunos casos para hacer algunas artesanías con su concha. La peligrosidad del caracol africano radica en que es un potencial transmisor de enfermedades para el ser humano y es posible que se pueda convertir en una plaga en los cultivos que tenemos en nuestro país. ¿Sí? Porque los cultivos pueden tener caracol, pero solo cuando hay una explosión de caracoles que se considera la plaga para ese cultivo. El caracol africano es una especie que puede ponernos entre 500 y 1000 huevos y eso lo hace muy competitivo frente a nuestras especies de caracoles nativos que solo ponen entre uno y dos huevos por sus posturas. El caracol africano nos puede transmitir enfermedades a los seres humanos que nos afectan nuestras vías digestivas y adicionalmente pueden producirnos enfermedades que nos pueden causar afectaciones cerebrales. El control de este caracol es básicamente la recolección y la disposición final que debe hacerse una vez recogidos los caracoles con todas las precauciones que debemos tener para la salud humana, que son la utilización de guantes y tapabocas siempre que se manipulen los caracoles y su disposición va a ser el enterramiento en tierra disponiendo capas sucesivas de caracoles con cal hasta dejar una última capa de aproximadamente 15 centímetros de tierra para evitar que otros animales escarben y nos saquen y nos desentierren estos caracoles. Físicamente el caracol africano se diferencia de nuestros caracoles nativos tanto en su color como en su tamaño. El caracol africano tiene unos colores cafeses y carmelitos y puede llegar hasta tener siete anillos mientras que nuestro caracol nativo es de un tamaño mucho más pequeño y su concha es básicamente color crema. El mensaje más importante que le queremos dar a la comunidad es que todos somos responsables del control del caracol africano sobre todo en nuestro territorio, en nuestra casa, en nuestro predio o en nuestra finca somos nosotros los responsables tanto de hacer la recolección manual con todos los cuidados que debemos tener como la disposición final con las recomendaciones que ya vimos anteriormente que debe ser el enterramiento in situ de los caracoles cosechados y recolectados.